Porque nos vamos rápidamente hacia Joaquín B. González, allí vamos a tomar contacto. Está nuestro equipo de Multivisión, comandado por María Esther Herrera. Nos vamos a la inauguración del segundo tramo de lo que tiene que ver con el Belgrano Cargas. Escuchamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estamos en vivo desde el Obrador, donde se está llevando a cabo una conferencia por parte del ingeniero Guillermo Fiat, el ex-presidente de Trenes Argentinos. Vamos a escucharlo ahora con respecto a los detalles de obra y el avance que está teniendo en esta zona de Salta. Lo escuchamos. Y esto va a seguir pasando, como bien lo dice el presidente y lo marca constantemente, que no podemos transformar una realidad de 70 años, como es en este caso el ferrocarril, de un día para otro, de la noche a la mañana. Esto se hace con planificación, con el esfuerzo de todos, trabajando con ciencia. Y nos estamos demostrando que podemos hacerlo. Porque tenemos estos 1.200 kilómetros que estaba mencionando, que nos marcamos estos hitos y los estamos cumpliendo. Aquí, si vemos el plan que hemos realizado, que hoy estamos en Joaquín B. González, donde tenemos uno de los tramos, que es de aproximadamente 270 kilómetros, donde tenemos casi ya 200 de esos 270 con la vía nueva ya reemplazada, que después tiene otros periodos, otros procesos de mejoramiento para llegar a la determinación final. Pero ya tenemos el 70% aproximadamente de todo este tramo ya con vía nueva y tendida, que ustedes, como les decía, van a poder ver y experimentar. Y ese plan ambicioso, porque no consiste solamente en decir voy a cambiar las vías, voy a invertir, hay que desarrollar profesionales, que es lo que estamos haciendo, desarrollar compañías. No había hace tres años en la Argentina capacidad para construir el volumen de obras que estamos realizando hoy, ferroviarias. Entonces, en este tiempo, aparte de haber construido eso, tuvimos que desarrollar compañías, equiparlas. Se han invertido, aparte de esto que les mencioné, que estamos invirtiendo en cargas, casi 2.500 millones de dólares en estos años, hemos también permitido y dado la oportunidad para que compañías se equipen. Ha habido inversiones en las maquinarias que ustedes van a ver a lo largo de la vía, por más de 60 millones de dólares que las compañías, confiando en que una Argentina seria, con un plan ferroviario como el que tenemos, y como que espero que la Argentina siga teniendo en el futuro para su desarrollo, decidieron invertir y lo están haciendo. Aquí estamos en el tramo de Joaquín B. González hacia Pichanal, un tramo que por diferentes razones el tren no estaba funcionando en su totalidad, pero hemos reemplazado ya todas las vías desde el puerto de Rosario, que es el puerto destino de toda la mayor parte de la producción de esta zona, que es lo que queremos mejorar. Y para eso hemos tenido que trabajar mientras el tren seguía funcionando y mejorando sus condiciones de funcionamiento progresivamente. Y hemos llegado, y por eso ya estamos mostrando, a pesar de estar en obras, que claramente estando en obras la capacidad del tren, de la operadora, de transportar, disminuye porque tiene que dar lugar a las compañías constructoras para que construyan, estamos mejorando impresionantemente la cantidad de carga transportada ya por el verano Cargas. Para que tengan una idea, en el año aproximadamente, en el 2012, el verano Cargas transportaba casi 6 millones de toneladas. En el 2015, cuando se hizo cargo el presidente Mauricio Macri de la Administración del Estado Nacional, el verano Cargas transportaba apenas 2.500.000 toneladas. Con mucho orgullo, con mucho esfuerzo, podemos decir que este año ya está volviendo a las 6 millones de toneladas. Con mucho esfuerzo, con mucha eficiencia, y con las obras que estamos haciendo en el medio. Y que, por supuesto, tenemos todas las expectativas para que siga creciendo año a año con la mayor cantidad de obras que seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo. Para darles ejemplos elocuentes, estamos hoy haciendo pruebas, ya fue la segunda prueba, de trenes de 100 vagones. ¿Qué significa un tren de 100 vagones? Porque probablemente no diga nada por sí solo. Comparado con los trenes de 45 vagones que estábamos utilizando aproximadamente. Es llevar el doble de la carga, el doble de la carga. Pero además, las vías nuevas pueden tener una capacidad de soportar 22 toneladas por eje de los vagones, que tienen 4, en lugar de las 17 que tenía antes. Eso también aumenta la capacidad de carga. Entonces, cuando las obras estén terminadas, esos trenes de 100 vagones van a poder transportar unas 6.600 toneladas de carga. Lo que significa aproximadamente 230 camiones. Y va a permitir todos los efectos que estamos buscando, positivos, sobre todo para las economías más alejadas de los centros de consumo. Las que habían sido más abandonadas y con las que el presidente Mauricio Macri se comprometió a mejorarles la calidad de vida. Y esto no se logra del día, como les dije, de la noche a la mañana, si no se logra con esto, con inversiones. Porque a partir de estas obras, que hoy están generando puestos de trabajo para la construcción de estas mismas vías, miles de puestos de trabajo. Aquí mismo, en esta obra, son casi 800 empleados en forma directa que están trabajando, además de los que ya están comenzando a trabajar en el tramo que va a metal. Y los que están trabajando desde metal hasta por el C8, que no funcionaba y que se está recuperando, yendo hacia el sur, en Tucumán. Y lo que esperamos hacer de metal al norte para llegar a Jujuy y de ahí hasta Positos con la vinculación hacia Bolivia, que va para completar los 1.800 kilómetros del proyecto que tenemos y son obras que se van a seguir visitando en el futuro en función de todos los acuerdos y financiamiento que estamos obteniendo. Y vuelvo a la eficiencia que genera el tren, que genera la inversión en el tren. Porque además de esos 100 vagones que les comenté, con los 22 toneladas que reemplazan los 230 camiones, que disminuyen los costos, el mismo tren hoy puede operar en forma más eficiente. Y en lugar de tardar 18 días, desde aquí, desde Joaquín B. González hasta Rosario, en la prueba esa de los 100 vagones tardó menos de 3 días. ¿Ustedes se imaginan la ganancia de productividad que va a tener la Argentina a partir de estas obras? Cuando un mismo conductor va a poder utilizar su tiempo en forma más eficiente, varias veces multiplicadas, que una locomotora va a poder hacer más kilómetros. Con más carga. Todo esto los argentinos tenemos que verlo. Porque es la única forma, es la única forma que la Argentina va a cambiar. invirtiendo, trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer. Podría comentarle también más de lo que viene. Estamos licitando obras para que esta eficiencia siga aumentando. Hemos renovado la mayor parte en Santa Fe, en Chaco, en Santiago del Estero, todas provincias que son de tránsito, de paso, para toda la carga que sale del norte. Y hoy estamos trabajando y tenemos en licitación un proyecto muy importante que es el circunvalar a la ciudad de Santa Fe. Un proyecto que va a eliminar obstáculos que tiene el tren, pero también problemas que tienen todos los habitantes de Santa Fe porque están conviviendo hoy con estos trenes que quieren sacar la producción del país en forma más eficiente por el medio de su ciudad. Entonces tenemos que invertir en nuevas vías, en una nueva traza para poder llegar también mucho más rápido esos 140 kilómetros aproximados que tenemos entre Santa Fe y Rosario. Porque no es lo mismo hacer ese trayecto con la carga en 10 horas, como tardamos hoy, a dos horas y media que vamos a tardar una vez que la circunvalación esté terminada. Pero claro, no puede estar hoy. Tenemos que invertir hoy para tenerla después y para que sí la sociedad, nuestros hijos, estén cada vez mejor. Por último, tal vez mencionar bien al final. Probablemente ustedes no conocen, muchos de ustedes, lo que es el puerto de Rosario. Una oportunidad increíble de la Argentina para sacar productos, los productos de ustedes, al mundo, para poder venderlos, para poder generar esa riqueza que necesitamos. Bueno, los accesos ferroviarios que existían hace tres años y que hoy estamos tratando de mejorar, totalmente incapaces de poder vincular el ferrocarril con el mundo. Por diferentes razones. Ya estamos en marcha con diferentes proyectos. Uno que hoy estamos construyendo, que es el puerto de Timbú, es un puerto al norte de Rosario, donde se están invirtiendo más de 120 millones de dólares, que lo están invirtiendo privados, que está también invirtiendo el Estado Nacional, que estamos construyendo en la playa ferroviaria, estamos construyendo accesos al puerto, accesos ferroviarios al puerto que no existían y que va a permitir que el vegano carga, que los salteños puedan sacar más y más producción del norte para el mundo. Puedo mencionarle muchísimos más proyectos que tengamos para que sepan también que si bien esto es un proyecto muy importante, que ataca una necesidad clarísima que tenía el norte con los costos altos de transporte, que se comían la rentabilidad de los productores y que en muchos casos hacían que zonas que tenían un potencial de ser productivas no lo pudieran hacer porque no había una logística adecuada para que les permitiera competir y generar la rentabilidad que necesitan. Con lo cual esos trabajos que hoy están en la construcción de las vías, nosotros también esperamos que en el futuro sea más trabajo para muchos norteños en otras actividades como puede ser la producción, como otras que se han desarrollado en este momento, que se están desarrollando y que se agregan a esos empleos directos que estoy mencionando en las obras y que los vivo continuamente cuando las visito. Estando en Antillas veo un obrador que está cerca de metal donde la gente no veía pasar el tren por años y hoy no solamente que ve las obras sino también que ve que hay actividad que genera que el almacén vende más productos y eso es lo que tenemos que también ver y es ese efecto indirecto que generan las obras y que espero también en el futuro con más producción podamos generar más trabajo en el norte y que todos ustedes, todos los que viven en Salta, en Cujú y en Tucumán, en Santiago del Estero, en Chaco puedan tener más posibilidades de seguir viviendo hasta a sus seres queridos donde tenemos nuestros afectos y no tengamos la necesidad de tener que emigrar por la triste realidad de que no hay trabajo. Podría hablar mucho más del ferrocarril y del impacto que tiene. Tenemos otros proyectos, les decía, estamos trabajando para recuperar el tren San Martín que viene desde Mendoza que va hasta los puertos también de Rosario y Buenos Aires. Estamos trabajando para recuperar el ferrocarril norpatagónico, un proyecto muy ambicioso también para transportar distintos productos que vinculan la Patagonia con los puertos de Bahía Blanca y con el puerto de Buenos Aires, pero fundamentalmente hoy para llevar arena para poder cumplir con el proceso de rotura de roca en una oportunidad gigante que tiene la Argentina también para desarrollarse como es el gas y el petróleo en Vaca Muerta. Como también proyectos que tenemos en el norte argentino, proyectos mineros que también sirven para el desarrollo del norte de la Argentina. Así que yo espero que hoy tengan ustedes la oportunidad de ver porque muchas veces las obras ferroviarias van por el medio de la selva, por el medio de la montaña y el que pasa por la ruta no la ve. pero es una oportunidad increíble de ustedes que, bueno, tienen la facilidad de los medios de poder palpar lo que se está haciendo, el esfuerzo enorme que está haciendo el Estado Nacional y a través del Estado Nacional todos los argentinos para hacer que estas obras se lleven adelante y que podamos apreciar los beneficios que esto va a traer y que nos quede claro que podemos decir una cosa podemos decir otra pero si no tenemos una logística eficiente a partir de invertir en el medio de transporte adecuado como lo es el ferrocarril en este caso para largas distancias cualquier cosa que nos digan es mentira no vamos a poder ser competitivos en el mundo porque la logística en el territorio es fundamental y el presidente Macri lo tiene muy claro y por eso contra viento y marea contra todos los problemas que todos sabemos que vivimos los argentinos claramente está llevando adelante un plan que es muy costoso que a veces parece que hasta es políticamente incorrecto pero tenemos que hacer lo que sabemos que es bueno para toda la sociedad que es invertir en crear trabajo para todos los argentinos así que muchas gracias y bueno preguntas que pudieran tener Diana para Multivisión Federal Salta estamos saliendo en vivo ingeniero la primera pregunta es con respecto a cuál es el monto total de inversión en esta parte y cuál es el plazo de finalización de la obra y cuánto es lo que se va invirtiendo hasta hoy gracias lo dije al comienzo en estos años hemos invertido hemos invertido hasta el 2019 aproximadamente 5 mil millones de dólares en obras entre obras ferroviarias entre material rodante también que no mencioné en mi exposición pero que también se ha incorporado el verano cargas ha incorporado locomotoras y vagones que hacen posible todo este mayor volumen y esta mayor eficiencia que está ganando en el transporte de cargas el plan contempla como lo decía también 1800 kilómetros en particular en el verano cargas que es una inversión de más de 3 mil millones de dólares una vez que esté concluida y que va a permitir llegar hasta habiendo empezado en Santa Fe en Chaco en Santiago del Estero ahora estando haciendo obras en Salta en Tucumán llegando a Jujuy próximamente y terminando en el C15 allá cerca de Bolivia para terminar con esas obras tan esperadas por todos los ateños y los jujeños y los jujeños y los jujeños